hola querido consultor de belleza bronce plata y oro bienvenidos a ciclo 2 de 2021 te presentamos los lanzamientos del ciclo este ciclo llega con promociones exclusivas de temporada que no puedes dejar pasar aprovecha todos los regalos del día del amor y la amistad que trae este ciclo y celebra esta fecha especial con esas personas especiales ecos llega con sus nuevas pulpas hidratantes corporales de nuestros activos castaña maracuyá y ucuba además aprovecha la promoción especial en la compra de una pulpa hidratante corporal de 150 mililitros podrás llevarte una o más pulpas de 75 gramos seleccionadas con un 50% de descuento combina las como quieras nature llega con sus jabones en barra fiesta en el mar de nature que poseen base vegetal transforma el baño de los más pequeños en diversión con fórmulas suaves para cuidar la piel dejando la perfumada aprovecha los relanzamientos de los copotes de creer para ver repuesto en polvo y base 3 en 1 de viva que trae increíbles descuentos aprovecha este lanzamiento e imperdibles promociones que encantarán a tus clientes no las dejes pasar recuerda que realizando pedido y llegando a la franja de tu nivel obtendrás increíbles ganancias aquí podrás ver en pantalla algunas sugerencias para llegar a tu franja recuerda que tú puedes agregar o cambiar tu pedido con los productos de tu preferencia ya que este solo es un ejemplo para ti como lo ves en pantalla este es el último ciclo de nuestra campaña natura en tiempos de revolución renovemos las energías que nos dan el impulso hacia adelante revolucionemos las distancias para fortalecer nuestra unión si fuiste activo en dos de los tres ciclos de la campaña gana una bandolera unisex que es práctica y fácil de combinar si fuiste activo en los tres ciclos de la campaña llévate de regalo una increíble y cómoda maleta de viaje tú eliges cuánto gana por cada persona que invites a unirse a la red de relaciones sustentables natura te regalará uno de los siguientes kits de producto elegir obtener tu regalo es muy fácil lo único que debes de hacer es dar seguimiento para que tu indicado ingrese su primer pedido deseo que tengas un ciclo exitoso y recuerda que entre más vendas más ganarás en tu ciclo